A la vista de un gráfico semanal del euro dólar, podemos darnos cuenta de que la formación en desarrollo se trata de una potencial figura de implicaciones bajistas en cabeza y hombros. Formación que, si finalmente se terminara cumpliendo, podría llevar la cruz hacia los 1,30-1,31 de cara a las próximas semanas-meses. Eso sí, aunque no es necesario, existe una alta probabilidad de que el subyacente intente rebotar en cualquier momento hacia la zona de resistencia de los 1,35-25, 1,35-30 dentro del típico movimiento en pullback a la línea clavicular de la formación en cabeza y hombros.